¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si te gustan mis videos, suscríbete. Y el canal siempre es ATP, apto, todo público. Bueno, hoy empezamos con el tema de la energía solar. Hace mucho que me lo venían pidiendo cuando hacía algo de energía solar. Y bueno, no sabía de qué manera empezarlo el tema este. Y bueno, se me ocurrió que la mejor manera era arrancar por los dos sistemas que hay de energía solar. Ustedes siempre verán que dice sistema off-grid, sistema on-grid. Así que bueno, les voy a explicar básicamente cómo funciona cada uno y qué componentes necesita cada uno. Para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre los dos. Bueno, el sistema off-grid, que fue el primero que salió. Bueno, tenés un panel solar, un regulador de carga, un pack de baterías y después necesitas un inversor. Si querés convertir los 12 volts de continua de la batería a 220 volts alterna o 110, según sea el caso. Bueno, ese es básicamente el sistema. Funciona bien, es ideal si vivís en el campo, en una zona aislada. O no, también lo podés usar en la ciudad y decís, bueno, yo quiero tener un resguardo de electricidad. Porque necesito que algún, no sé, aparato en mi casa no se le corte nunca la luz. Y bueno, podés tener así este sistema y acumulás durante el día la energía solar que cae en el panel la acumulás en las baterías. Esto funciona bien, se sigue usando obviamente. Es muy bueno, pero tiene el problema de las baterías. Los bancos de baterías, según lo que ustedes vayan a alimentar, lo tenés que dimensionar. Si vos necesitás prender una lámpara de, por ejemplo, de 100 watts, que se quede prendida, no sé, unas 5 horas y vas a necesitar un pack de baterías bastante importante. Y el problema que tienen las baterías, que bueno, que tienen un tiempo de uso. Si usás de litio, por ahí te dura un poco más. Pero generalmente este sistema no se termina de amortizar nunca. Porque cuando más o menos decís, bueno, vos vas calculando el consumo, lo que generaste, con todo lo que te salió del sistema. Llega un momento que decís, bueno, más o menos ahora lo estoy amortizando y se te mueren las baterías y tenés que salir a comprar baterías nuevas. Y bueno, ahí digamos que perdés todo lo que ahorraste. Pero bueno, hay casos en que la única forma que te queda es esta. Así que esto yo acá puse 12 volt, porque por lo general los paneles solares vienen de 12 volt. Los más comunes vienen de 12 volt. En realidad tienen un... A ver, acá tengo uno. Pero no sé si lo van a llegar a ver. El panel ahí acá atrás. Acá te trae los datos. Es un panel chiquitito de 20 watts. ¿No es cierto? Entonces te dice que la tensión que tiene a circuito abierto es de 21.4. Generalmente es 22 volt, 21.4, 21.7. Y cuando yo le aplico una carga está en 17.6. O 18 volt también, eso lo van a encontrar. Varía según el fabricante. Entonces esos 18 volt, después con el regulador se bajan a la tensión de carga de la batería. Algunos reguladores son autorregulables o ya vienen regulados de fábrica. Y algunos tienen un pequeño preset que vos lo podés regular en función a la batería. Porque muchas veces... Bueno, esta es una batería chiquitita, ¿no? Pero las baterías siempre te va a decir el rango de carga. Acá te dice en stand-by, te dice 13.5, 13.8. Y después te dice que lo máximo que le podés llegar a inyectar está entre 14.6 y 15 volt. Un montón. Entonces, bueno, eso vos lo regulás con el regulador. Después, esto... Además de 12 volt, a veces podés poner dos paneles en serie y tenés un sistema de 24 volt. O también te puede pasar que encuentres paneles que ya entregan 24 volt. También se pueden poner dos paneles de 24 volt en serie y tenés de 48. Entonces ustedes muchas veces van a encontrar que hay reguladores de 12, 24 y 48. Y, bueno, los packs de batería los armás poniendo las baterías obviamente en serie. Si querés uno de 24, dos de 2 en serie. Y con los inversores para convertir la corriente continua a alterna pasa lo mismo. Hay de 12, de 24 y de 48. ¿Cuál es la diferencia? Y, bueno, los de 24, los de 48, al subir la tensión tenés menos corriente. Entonces, es más fácil la tecnología del inversor para llevar esos 48 volt, por ejemplo, a 220. No es lo mismo que hacerlo con 12. Es más sencillo el circuito, la circuitería en sí. Por eso encontrarás que hay esos sistemas. Bueno, básicamente es esto lo que es el off-grid. Ahora pasamos al on-grid. El on-grid está hace unos años. La verdad, muy bueno el que lo inventó. Es muy sencillo porque solamente necesitas dos cosas. Necesitas un panel y necesitas después un inversor on-grid. O sea, inversor on-red. Entonces, ¿cómo es? Yo acá tengo uno para mostrarles. A ver si sale más o menos bien. Acá está. Ahí está. Dice, Cryptic Inverter. Está en inglés. Bueno, acá tiene la conexión de los 12 voltas todo en negro. No sé si se va a ver bien. Acá se pone el panel solar, positivo o negativo. Y acá del otro lado tiene AC output. O sea, salida de AC. Acá sale en 220 voltas directo a la red. Eso es todo. Necesitas dos cosas. Así que, bueno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es muy sencillo. Lo que hace el inversor este, el on-grid. Nosotros le ponemos el panel solar. También, de esto hay de 12, de 24 y de 48 voltas. En un principio. Después, ahora les voy a contar un poco más de esto. Bueno, una vez que recibe la tensión del panel, el inversor on-grid, lo convierte en 220 volt o 110, según sea el caso del país. Y lo que hace es, se fija en la red eléctrica domiciliaria. A la que ustedes lo están conectando. Se fija en qué frecuencia está. Puede ser 50 o 60 Hz. No sé si se llegó a ver. A ver. Acá. Te dice, no, pero no lo van a ver. Te dice que es de 50 barra 60. O sea que puede trabajar con las dos frecuencias, este que yo tengo. Entonces, ¿qué hace el inversor? Dice, bueno, a ver. Tengo el panel este, me está entregando energía. La convierto de 12, 24, 48. La convierto a 220, que es este caso. Y me fijo. A ver. La red eléctrica de este lugar donde me están enchufando está en 50 Hz. Bueno, entonces yo me pongo en 50 Hz. Una vez que se pone en 50 Hz, se sincroniza. O sea, la onda alterna la sincroniza con la red domiciliaria del lugar donde ustedes lo conectaron. Y a partir de ahí empieza a inyectar electricidad. Si ustedes en su casa tienen enchufado heladera, televisor, termoquetanque eléctrico, por ejemplo, horno eléctrico. Toda la electricidad generada por el panel seguramente va a quedar ahí en sus casas. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes no están consumiendo? Bueno, cuando ustedes no están consumiendo, toda esa energía que genera el panel sigue de largo. Pasa el medidor de luz y se va a la red eléctrica. Con esto que logramos, que el medidor de luz, eso ustedes habrán visto en muchos videos, que gira al revés. Si es analógico, lo hacen girar al revés. Si es digital, por lo general lo que pasa es que se frena, pero no te descuenta kilovatios. Y ahí en ese caso lo que tenés que hacer, si no, según las leyes de cada país, podés decir que vos vas a generar electricidad en tu casa. Te traen un medidor especial, un medidor de luz especial que mide en ambos sentidos. Y bueno, ahí hacen una cuenta y te dicen, bueno, vos consumiste tanto, después nos enviaste tanto. Y te pagan el kilowatt según la ley, como lo haya determinado ahí tu país. Te pagan el excedente que produciste, que vos no consumiste. Así que bueno, básicamente estos son los dos sistemas. Después, esto empezó a crecer, tanto uno como el otro. Empezaron a haber mejoras. Bueno, acá se mejoró el regulador. Ahora hay unos reguladores muy buenos, que eso después vamos a hablar. Baterías, ahora tenemos baterías de litio, que antes usaban las de plomo, que eran bastante pobres. Y después, en este caso, después vi un día un sistema que lo que habían hecho era, el regulador lo habían metido adentro del inversor. ¿No es cierto? Y después tenías el banco de baterías, por un lado. Y al sistema este, que lo habían este unido, tenía la posibilidad, acá, si vos no estabas en un lugar remoto, si estabas así, por ejemplo, en la ciudad, lo podías enchufar a la línea de 220 volt de tu casa. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando yo tenía un excedente de energía, algo me lo inyectaba a la red. No, no es como el on-grid. ¿Para qué era esta conexión de 220 volt? Esto estaba muy bueno. Vos podías configurar que, supongamos a la noche, tuviste un día malo. O sea, día malo quiere decir un día nublado. Y no se llegaba a cargar el banco de baterías al 100%. Entonces, te quedó al 70%, más o menos. Vos empezaste a consumir como todos los días. Y vos podías consumir, en este aparato que yo vi, que cuando el banco de baterías estuviera en un 40%, se activaba la entrada esta de 220 volt y cargaba las baterías. Y, obviamente, alimentaba la carga de tu casa. De esa manera protegías el banco de baterías. Eso, no sé si se llamaba inversor híbrido o algo así. Eso lo vi que lo sacaron. Y después, el que más creció, después fue este sistema. En este sistema, bueno, este sistema, acá lo que les dije de los 12 volt, bueno, lo mismo para acá, 12, 24, 48. Y una cosa que me estaba olvidando de decirles es, en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se corta la luz? Bueno, en este caso, cuando se corta la luz, no pasa nada, porque tenés las baterías. Así que, no, buenísimo. En este caso, cuando se corta la luz, cuando el inversor ve que, del lado de la línea, no hay con qué sincronizarse, deja de producir electricidad. Entonces, supongamos que ustedes hicieron una inversión y pusiste 10 paneles de 100 watts, estás produciendo un kilowatt por hora, una cosa así, y se corta la luz y, bueno, esa energía se pierde. No hay forma de aprovecharla. Eso es lo que pasa con este. Bueno, después este sistema, obviamente, también creció. Después salieron, hay unos inversores, que se llaman microinversores, que en vez de ponerlos en una caja separada, así como este que yo tengo, se ponen atrás del panel. Esos estaban muy buenos. Están buenos, a mí está buena la idea, a mí mucho no me convence, porque, ¿qué hace? El microinversor se pone atrás del panel, se conecta al panel directo, y ya salís del panel con 220 volt o 110. A mí no me gusta eso de tener esa tensión en el techo de una casa. Pero, después este, era un microinversor por panel, después este, bueno, se dieron cuenta que era muy costoso, entonces hay microinversores que te permiten conectar varios paneles. Eso está bueno. Y hay microinversores que le podés hacer una... que te permiten conectarlo a la red de tu casa. ¿Y qué pasa? Al conectarlo a la red de tu casa, tenés una aplicación, que la podés tener en el celular, y podés ver cuánto están produciendo los paneles, bueno, un montón de información. Eso está buenísimo. Después también, ¿qué hicieron? Hicieron un inversor on grid, con una salida para baterías. Esto está bueno. Entonces hicieron un inversor acá, entonces vos acá pones un banco de baterías, un BT, banco de baterías, y vos podés destinar que, en vez de que toda la energía se vaya a la red, o la uses en tu casa, que una pequeña parte cargue unas baterías. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que te quedás sin luz, tenés un respaldo en baterías, para alimentar algunos pequeños electrodomésticos. Eso sí, lo vi ahora que está muy bueno. Igualmente, esto les aviso que, es increíble cómo va progresando tecnológicamente, día a día avanza en forma increíble, todos los días te encontrás con que hay cosas nuevas. Por ejemplo, esto sería para una casa, pero en el caso de una fábrica, lo que hacen es ponen paneles en serie, van agregando paneles en serie, ¿no es cierto? Los ponen en serie, y van sumando las tensiones. Y llegan a 900 volt, o a 1000 volt inclusive, que eso, ustedes si lo ven en los paneles solares, atrás tiene un dato que dice, aislación, máximo tensión de aislación soportada, dice 1000 volt, algo así. Y yo siempre decía, pero, ¿1000 volt? Si el panel es de 12, ¿cuál es el sentido de eso? Y bueno, después no, vi que hay estos sistemas que los ponen en serie, elevan la tensión, y en vez de tener un inversor que eleve la tensión, al contrario, en vez de un inversor es un conversor, que lo único que hace es agarrar la tensión esa alta, y la convierte a tensión de línea, y la convierte en alterna. O sea, hace lo mismo que esto, pero en vez de subirla, al contrario, por ahí la tiene que bajar. Y después, generalmente en esos sistemas así de alta tensión, hay inversores de estos, para mandar el tecido a la red, que son trifásicos. Entonces ahí también, se separan en tres ramas así de alta tensión, y bueno, generás este trifásico. Y bueno, hay un montón de cosas más, este, que van saliendo, que lo podés monitorear en forma remota, a veces el inversor trae acá un panelcito, donde te va mostrando, la energía que va generando, y también podés ver un acumulativo, también tienen conexión a la red, este, wifi del lugar, puede ser wifi, a veces es con un cable, y ahí tenés opción de que podés ver cuánto produjo, cuánto produjo en la semana, en el mes, en el año, tenés todos un montón de datos. Así que bueno, básicamente estos son los dos sistemas, y bueno, después este, en cada video voy a ir este, profundizando en cada parte, les voy a mostrar este, más o menos este, lo que yo tengo armado acá, en forma experimental. Y bueno, como siempre este, cualquier duda que tengan, me la escriben ahí en los comentarios, y bueno, yo se las contesto como siempre. Así que bueno, como siempre, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.